Bienvenidos a un unboxing más, en esta ocasión tenemos una cajita de Nike Vamos a analizar el Nike Cortez, un par que tiene un poco de historia Pero pues en esta ocasión no vamos a hablar de historia, vamos a analizar la silueta Así que vamos con el intro y comenzamos Bueno antes que nada, muchísimas gracias por entrar a ver este video Suscríbete si no estás suscrito para que participes en el sorteo que voy a hacer De esta gorrita ñuera que está por aquí Tenemos por aquí la caja y les voy a mostrar la silueta Chequense nada más esta chulada que tenemos por aquí Es un Nike Cortez que es de estos pares Les voy a ser sinceros, siempre yo soy bien sincero con ustedes Es de esos pares que cuando los ves no te gustan Pero teniéndolo en mano pues tienes, sientes esa necesidad de ponértelo Igual es riquísimo también Decía un poco polémica, ya les voy a platicar por qué Creo que ya aquí en Latinoamérica O al menos aquí en México ya es muy poco común que se venda Ya casi no se vende Y pues Nike la lanzó hace poco Así que pues dije hay que traerla al canal Para que la analicemos Así que se las muestro más de cerca Bueno de entrada, de entrada aquí está la caja Como podrán ver viene en una caja sencilla tradicional de Nike Y por la parte de acá trae la etiqueta con el nombre, la talla El colorway y el código QR Y ya es todo lo que trae Bueno ahora si vamos a abrir la caja Tenemos papel cubre porvos normal, tradicional, sin nada especial Y aquí están, miren nada más estas chuladas que tenemos por aquí Nike Cortez En este colorway blanco, negro y azul La verdad es que están bien chulos Por ahí un amigo decía que parecieron unos bolillos Es cuestión de gustos nada más Y bueno acá tenemos el otro Y pues ya no trae nada más en la caja Bueno pues aquí los tenemos Estos, comento, tuvieron un costo de $2,099 pesos Así es, no se me hacen muy caros De hecho se me hacen muy accesibles Le voy a quitar el relleno de papel Y le voy a meter una horma para poderle hacer el análisis bien Tardaron un poquito en agotarse Y como les repito, como está un poco escasa esta silueta por acá Entonces decidí traerlos de una vez al canal Antes de que se agoten De hecho salió otro colorway también Que es verde Aunque eso está hecho más para mujeres Y bueno aquí podemos ver que el sush viene en negro Y llega hasta la parte de atrás Donde vamos a encontrar el parche Que va con el brandeado de Nike en blanco La suela tiene este patrón de tracción Muy característico del Nike Cortez En medio, pues el branding de Nike Tiene una forma así como de picos Pero más bien es como un diseño de tracción Que a mí se me figura que es para que se haga más antiderrapante Este diseño se me hace muy padre Y yo en lo personal pensé que la suela solamente era una sola pieza Pero aquí como lo podemos ver Viene en dos piezas La parte superior es foam Y la parte baja ya es un tipo plástico caucho O algo así más resistente Que hace que sea un poco antiderrapante De hecho este calzado estuvo diseñado Pues obviamente para el running Por la década de los 70's Estaba muy de moda Y Nike quería fabricar un calzado Que fuera lo más cómodo posible Por eso es que se volvieron tan emblemáticos Y después pues lo demás Este par se hizo famoso por la película de Forrest Gump No exactamente este colorway Un colorway similar con el switch rojo Por aquí le voy a poner la imagen El switch rojo Y no recuerdo si la línea de la entresuela también era igual Por la parte de la punta Vamos a encontrar este parche Que trae que para mí es como un refuerzo Más que algo de diseño Es más para mí como un refuerzo Que para que la punta de los dedos Tenga algo más acolchado Por la parte trasera Vemos como sube un poco la suela Para darle estabilidad Y colinda con las dos líneas azules Que vemos atrás En esta ocasión solamente traemos Un par de agujetas o laces Y son blancas Y también son planas Me hubiese gustado que hubieran traído Algo adicional Pero pues por el precio Y como no es una colaboración Y una adición especial No tenemos un extra de agujetas También vamos a encontrar Que viéndolo así de frente A mí en lo personal Siento que parece más una máscara de luchador Así como que la forma de las costuras Que tiene por ahí Así se me asemeja Es cuestión de imaginación Nada más El panel de los silence O de los huecos de las agujetas Es uno solo Que da toda la vuelta Y tiene este acabado En punta o en picos Que podemos ver por ahí La lengüeta viene En el mismo color blanco Pero en esta ocasión La vamos a encontrar Construida de nylon Y en la parte de arriba En la punta Vamos a encontrar Esta etiqueta Con el branding de Nike Y el switch en color naranja Característico de los años En la parte interior Vamos a encontrar Un poco de acolchonamiento No es mucho Es un poco nada más Y el forro Lo vamos a encontrar En el mismo tono Que el exterior También vamos a encontrar El branding de Nike En esta ocasión En azul Las plantillas son un poco delgadas Eso sí Y también vienen en el mismo tono Por la parte de atrás De la lengüeta Vamos a encontrar Esta etiqueta Que nos dice Varias especificaciones De construcción Donde lo característico Es que está hecho En Indonesia Y vamos a ver ahí El acabado Que tiene la lengüeta Por la parte interior Por si te estás preguntando Este par Es completamente A la talla Por si lo llegas A sentir justo No te preocupes Da de sí un poco Otra cosa Que se me estaba pasando Era pesarlo Y este par Está muy ligero Pesa 326 gramos A comparación De los otros Que hemos visto Y coméntame Que te parece Esta silueta Si es cool para ti Si está chida o no Como la vestirías O como sueles utilizarla O si la tienes Que tal te ha parecido La comodidad Canales Muchísimas gracias Por este video No olvides suscribirte Y darle like Por aquí Voy a dejar dos videos más Para que se detengan Su frodo Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!